Y regresamos con el profesor Jovanet, que se animó a la dinámica de la caja criolla. Ya ven. Esta es la caja criolla. En esta caja hay una serie de artículos que ni siquiera yo sé que hay. Que yo la iré pasando y que con cada artículo usted tendrá que hilar ideas para promocionar su candidatura presidencial. Así que, y eventualmente le iré quitando lo que tiene en la mano para ir dándole nuevos objetos. ¿Ok? Aproveche su oportunidad de hacer campaña política al estilo Juanjo Valeo. Vamos a ver. Bueno, esta es la ley orgánica de la Cádiz Social. Cuando era una ley solidaria. Esto lo cambiaron por la ley de la muerte, la ley 51. Nosotros vamos a volver al régimen solidario. Bueno, vamos a proteger a la niñez porque el panameño debe ser protegido desde su primer nacimiento, desde que nace, desde que, de aquí, para alimentación, educación y salud para todos los niños de Panamá. ¡Jobanés, presidente! ¡Jobanés, presidente! ¡Jobanés, presidente! En nuestro gobierno volveremos a tener suficiencia en la producción de arroz. Soberanía alimentaria, precios bajos para la población. ¡Alimento para el pobre! ¡Alimento para el pobre! ¡Alimento para el pobre! ¡No más niños limpiando zapatos en la calle! ¡Arte y cultura para la población! ¡La música centro de! ¡Y apoyo! ¡Apoyo irrestricto a la Roja de Panamá! ¡Vamos a convertir este país! ¡Y el folclor! ¡Acá está mi amigo Marcelino, especialista en folclor, ministro del folclor, Marcelino. ¡Agua! La gente no tendrá que andar comprando estas aguas embotelladas cada vez que le dan, deja de producir agua. ¡Agua continua para la población! ¡Poco viaje! ¡Este presidente no tiene que viajar! ¡Ya está bueno de presidentes que andan viajando! ¡Cambio inmediato! ¡El fiscal electoral! ¡Necesitamos algo en serio! ¡Qué mejor campaña ha hecho el profesor Juan Jovanés! ¡Muchas gracias! ¡Pues lo vamos a cambiar siempre! ¡Agua! ¡Suscríbete al canal!